Ay, no El chaval Con sentimiento Dilo tú Me has herido el corazón de una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar que burlarías mi querer Tú traicionaste mi amor tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Jugaste con mi sentimiento y es lo que más me duele Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Con sentimiento Para ella El chaval Con sentimiento Dilo tú Jugaste con mis sentimientos y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Le pido a Dios con todo mi corazón Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Llegas